Ando buscando un amor Que no me exija ser distinto Que no me deje en el camino Que habrá conmigo los cerrojos Y reproches y menos Al temporal que llevo dentro Ando buscando un amor Que me acompañe este destierro Que invente un nido entre sus senos Que viva igual que yo los sueños Sin sobresaltos ni desvelo Ya ando buscando a ti Y tengo en cuenta Que me invitas el cine y el café Ya ando buscando a ti No me doy cuenta Es que soy un desastre de cala No me doy cuenta No me doy cuenta Ya ando buscando a ti No me doy cuenta Ando buscando un amor Que no me exija ser perfecto Que deje abierta su ventana Sin pedir ni esperar nada Porque es tan poco lo que tengo Y ando buscando a ti Y tengo en cuenta Que eres tú quien ha pagado el motel Y ando buscando a ti No me reproches Que no a ti no para mal ni para bien Y ando buscando a ti Toda la vida Pero soy Jory Campos Un desastre de cantar Óyeme que soy Un desastre de cantar Mírame cariño Un desastre de cantar Óyeme Un desastre de cantar 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 A esto es Jory Campos A esto es Jory Campos ¡Bacio! A esto es Jory Campos Un desastre de cantar